¡Endrúscate! No puede tocar con la tela en la mano, ni con ninguna parte del cuerpo. No pasa nada. Si me diga la vela, pierde el otro por dos altadores, ¿me entiendes? No, no, las cosas como son, las arreglas como son. Pero lo ha hecho bien, ¿no? Lo ha hecho bien. Lo ha hecho bien. Lo ha hecho bien. Oye, que por ser tu primera vez está muy bien, ¿eh? No, pero tú no te enfades, Rey. Y así porque no lo sabías, ¿eh? Te han pillado la falta porque tú no sabías que podías tocarte la boca. Pero tú solo has ganado, ¿eh? No, mira, vamos, mira. Y así porque no lo sabías, ¿eh?